hola mi nombre es nene y te invito a este nuevo vídeo bueno hoy es 8 de marzo vengo saliendo de guardia y voy a la marcha de la ciudad de la paz entonces ahorita ya me cambié porque también les estaba comentando que no había hecho el cartel porque no estaba segura si iba a ir o no pero me encontré una caja en el trabajo así que la corte y después de aquí soy voy a tener que improvisar me llevé las crayolas de mi hijo y pues ya improvisé y estos carteles que ves aquí fueron hechos por una chica de un grupo de la ciudad y los donó ya que pues ella no iba a poder ir a la protesta entonces dijo que pues mínimo quería tener algo de presencia con estos carteles para las chicas que se les haya olvidado no hayan alcanzado a hacer los carteles entonces yo me ofrecía a recogerlos y yo los llevé y pues repartía a las chicas que yo encontré que no tenían cartel se les di a escoger y a cada quien escogió uno de hecho mi amiga no llevaba cartel ya se quedó con este y aquí ya íbamos llegando al punto de reunión donde íbamos a empezar y desde ahí yo ya sentía un nudo en la garganta sentía una emoción no sé siempre me dan muchas ganas de llorar aquí ya nos estaban acomodando en el contingente me parece que íbamos en el 2 porque mi amiga está embarazada pero en esta ocasión fueron más mujeres para el punto de reunión que era muy chico así que no pudo haber tanta organización y nosotras nos fuimos modos metiendo por donde pudimos en esta ocasión el punto de la protesta en sí fue en el centro de justicia me parece que era el lugar correcto era donde tenía que ser yo sé que a muchas chicas les da miedo asistir por todo lo que pasan en las noticias puras notas amarillistas de hecho yo invité a mi hermana no se sentía lista todavía para ir pero esperamos que el próximo año ya pueda ir porque se quedó con las ganas pero la verdad yo creo que es un día muy no voy a decir bonito porque la verdad estamos llenas de coraje pero estoy seguido un buen momento ya que pues en algunas chicas dicen su poema cantan incluso canciones que ellas mismas escribieron y canciones ya conocidas y es momento en el que todas escucha una sola voz todas nos unimos para todo incluso había muchas mamás con sus niñas y niños unas ayudaban a otras que cargar sus bebés hubo quienes pues daban agua este cartel me pareció muy lindo ya esto fue lo último que grabé ya que yo me tuve que ir temprano porque mi amiga pues está embarazada nos acompañó su mamá la cual también tiene problemas de salud así que mejor nos retiramos y como extrañaba mucho la ciudad de verdad a mí me encanta esa ciudad no sé cómo no la valoré cuando vivía aquí pero bueno decidí tomarme un espacio para ir a tomarme un café como una bonita vista de hecho esta chica me recomendó los roles de canela de este café de hecho la conocí en el elevador y súper bueno la verdad y amé la vista yo estoy enamorada de esta ciudad me tuve que retirar temprano porque tenía que ir a hacer un trámite e ir a imprimir el boleto para de regreso a san jose miren qué bonita vista también de regreso maíz qué es te gusta te gusta me enseñaste mucho no 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 únicamente extrañé mucho sabías no sé que y bueno ya para finalizar el vídeo vengo saliendo de guardia ayer ya no grabé nada porque estaba muy apurada de llegué del camión de la paz y un ratito nada más con el niño ya me alisté para ir de guardia pero antes de finalizarlo te quiero enseñar unas cosas que compré en fechos a mí me encanta ir a fechos porque no sé son muchas cosas que quisiera llevar todo porque como que todo bonito así y barato entonces como que me encanta compré estos recipientes para viaje me gustan para cuando vaya a la paz ya tengo unos pero nada más me me alcanza para el champú y el jabón pero pues ya voy a poder me llevar aquí el acondicionador y la cremita para la cara que todos entonces muy bien y compré esta canasta que ya tengo una para la ropa del niño y esta sinceramente no sé si la voy a ocupar o no porque la quería para los juguetes del niño pero una vez ya tuvo una y pues como tiene con muchos carritos y cosas así como que se rompe la mano entonces no sé realmente si la vaya a utilizar o no y compré estas flores que no sé se me hicieron muy bonitas y a lo mejor estas y me animo a cortarlas para el florero lo que pasa que ya mire que el problema no son esas hojas el problema son los floreros que están muy chiquitos porque todas las flores que encuentro son así largas entonces yo creo que estas si las voy a cortar también compré esta bolsa de succión la quería realmente porque pensé que era más chica pero no está grande si esta grande y yo la quería nada más para la cobija que me llevo al trabajo porque me llevo una cobijita dije así pues le saco el aire se hace más chiquita me cabe más en la mochila y me puedo llevar una mochila más chica pero no está grande o sea de todos modos la voy a ocupar y también compré estos portavasos son cuatro no me gusta el diseño pero del otro lado sí entonces los compré para usarlos del otro lado para usarlos al revés para que se vean nada más la madera y está súper bien o sea en 22 pesos por cuatro veces ay no me estoy sorprendida con precios cada vez más por último compré esta canasta que la compré nada más exclusivamente que para poner los filtros de la cafetera y así ya no los pongo aquí así porque me molestaba que andaba la bolsita ahí no sé y la tenía acá en otro mueble entonces dije ya en la canastita y la voy a poner a un lado de la cafetera y ya todo ahí y bueno es todo muchas gracias si llegaste hasta acá este para mí fue un vídeo especial porque fue pues del 8 de marzo para mí es un día en el que no sé demasiadas emociones o sea siento que todavía México tiene muchas cosas que cambiar pero también estoy agradecida de que muchas cosas ya cambiaron porque al menos yo puedo hablar de mi trabajo nos pagan por igual seamos hombre o seamos mujer y tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos pero aún así hay cosas que todavía hay que cambiar por ejemplo un pequeño story time es cuando yo aquí en San José que me quedé sin trabajo por parte de la otra institución empecé a buscar trabajo y me acuerdo mucho de una empresa me impresionó porque es una empresa de fertilidad o sea estaba buscando de hecho buscaba mujeres por el hecho de que como la mayoría de los procedimientos pues son en las mujeres por la confianza que hay más o sea para que para que la paciente estuviera más cómoda pero el detalle está que en la entrevista me hicieron tipo de preguntas con primera que si tengo hijos claro yo tengo un hijo para mí no es impedimento el trabajar si tengo un hijo y en segunda me preguntó que si quién iba a cuidar a mi hijo mientras yo estuviera trabajando y mis planes a futuro con ello y la verdad me molesté muchísimo porque para empezar me hicieron esperar se molestaron si pregunté bueno eso ya es otro tema verdad pero si se molestaron cuando pregunté el sueldo en fin yo dije si me dan el trabajo no lo voy a agarrar aunque me lo den hay muchos más trabajos pero no fue demasiado molesto de hecho le pregunté a Javier que si a él alguna vez le han hecho ese tipo de preguntas de que si tiene un hijo y que si tiene quién se lo va a cuidar y pues no jamás le han hecho ese tipo de preguntas y eso es lo que yo o sea por qué porque a uno como mujer le ponen esas trabas no yo siento que es tan bonito tener un hijo que yo lo puedo gritar a los cuatro vientos que tengo un hijo pero porque en un trabajo tiene que ser un impedimento de hecho jamás me volvieron a hablar yo creo que también notaron mi molestia pero no y así me han pasado muchísimas cosas en este ámbito pero si son cositas que hay que ir cambiando y ya que me desoye un poquito ahora sí voy a finalizar el vídeo y muchísimas gracias de verdad que hayas llegado hasta acá y te invito a que te suscribas recomiendo a ? entonces